Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron localizados en Acatlán de Juárez. Fue sobre la brecha a la Magdalena donde se encontraron los dos cuerpos atados, amordazados y uno colgado. Fueron elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Juárez quienes confirmaron el hallazgo de los cuerpos. Se pudo saber que uno de ellos estaba colgado de un árbol con las manos atadas a la espalda. El segundo igual tenía una soga al cuello y las manos atadas pero se encontraba tirado junto al árbol. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.